... Con la misma ilusión que hace 25 años... ...el Cardenal Cañizares renovó su promesa de fidelidad y comunión con la Iglesia... ...durante la misa de Acción de Gracias por el 25 aniversario de su ordenación episcopal... ...que presidió en la Catedral. Renuevo ante todos vosotros mi promesa de fidelidad y de comunión sin fisuras con el Papa... ...logada a Dios para que siga amando a la Iglesia y que mi gran pasión sea la Iglesia... ...el servir a la Iglesia, que es la manera de servir a los hombres, especialmente a los más pobres y más sufren. Durante la Eucaristía, concelebrada por una decena de arzobispos y obispos españoles y más de 100 sacerdotes... ...el arzobispo de Valencia quiso destacar algunas figuras importantes en su ministerio episcopal... ...entre ellas, los tres últimos Papas. El Papa Juan Pablo II, que me mostró que el único camino de la Iglesia y de la humanidad es Jesucristo... ...es el camino del hombre. El Papa Juan Pablo II me ayudó a descubrir que la Iglesia por encima de todo es misión. ...el Papa Benedito XVI, que tantísimo significa mi vida, que me enseñó a descubrir sólo Dios, que es amor. Y el amor se realiza de manera muy concreta, estando al lado de los pobres y de los últimos. Y el Papa Francisco, otro nuevo San Francisco, que nos está diciendo también sólo Dios y por eso su vida es misericordia. También señaló la fuerte impronta en su espiritualidad de santos como Teresa de Jesús o los arzobispos de Valencia Tomás de Villanueva y Juan de Rivera. Ya sabéis, rezad por este pobre diablo, que es Antonio Cañizares. Rezad por él. Como dice el Papa, rezad por mí. Como he dicho antes en la homilía, yo también rezo por vosotros. Y será señal de que os quiero mucho si cada día rezo más por vosotros, por todos y por cada uno. Por esta querida diócesis en la que fui engendrado a la fe, fui bautizado en ella, en la que me he formado y también ahora sirvo con la entrega total y sin reservarme para nada, para mí mismo. Solo para valer. Durante la Eucaristía el Cardenal recibió una réplica del Santo Cáliz de la Última Cena como regalo de toda la Archidiócesis de Valencia. También se leyó la carta del Papa Francisco al Cardenal Cañizares con motivo de sus bodas de plata episcopales. Trabajando con solicitud por el bien de la Iglesia y de tu amada patria española. Recientemente los Obispos de tu Nación te han elegido como Vicepresidente de la mencionada Conferencia Episcopal. Siempre has demostrado constancia de espíritu y serenidad, así como humildad y capacidad de colaboración con el clero y los fieles. Dada pues esta ocasión de tu jubileo episcopal, pedimos para ti la consolación divina. Francisco Papa La misa concluyó con el himno de la coronación de la Virgen de los Desamparados, cuya advocación, según el Cardenal, ha acompañado su trayectoria como obispo y cuya imagen procesional presidió el altar de la Catedral durante la Eucaristía. Gracias por ver el video.